Entonces el llamado es a esta compatriota, como ya lo acaban de decir los camaradas que me antecedieron, para que asistan este 14 de agosto, que tendremos una jornada de formación sindical y allí le estaremos explicando cuáles son los métodos a seguir. Aprovecho esta oportunidad otra vez para hacerle un llamado al compatriota gobernador del Estado Sucre, al camarada alcalde, mira la única alcaldía que se ha dignado de recibirnos a nosotros, a todos los miembros del Frente de Alianza Regional de la Construcción, es la alcaldesa del municipio Cruz Almerón, Agota. Le hago un llamado al camarada David Velázquez, al gobernador, después nos digan que es tarde cuando quieran reunirse con nosotros. Desde que está ahí en el poder, el camarada gobernador, siempre nos lo hemos puesto a la disposición para trabajar en conjunto, le hemos puesto esta plataforma humana de hombres y mujeres luchadoras, hombres y mujeres de bien, aquí están los verdaderos dirigentes sindicales, no somos matraqueros, no somos sindicaleros, somos gente pensante, somos gente que nos aplicamos en la convención colectiva, en la ley orgánica del trabajo, en todas sus extensiones, en todos sus articulados. Entonces el llamado es para usted, vamos a reunirnos, vamos a sentarnos, lo que queremos es que nos diga, camarada gobernador, camarada alcalde, David Velázquez, que nos digan dónde se van a realizar las obras en el estadio, en el municipio, no le estamos pidiéndonos a ustedes que nos asignen un salario semanal, no, eso lo dice la convención colectiva, el contrato colectivo en su cláusula 52 y 68, eso ya es el patrón lo que tiene que entenderse con la parte sindical, pero queremos, para darle una respuesta a nuestros afiliados, que tenemos en la geografía de todo el municipio y todo el Estado Sucre, una respuesta satisfactoria para que se la lleven para su casa.